¡Ey! ¿Qué? ¡Pase chablerio! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Moros RandoLock Y vamos a continuar, ¿vale? Estamos en una nueva situación, ¿vale? Estamos en canto Y en canto, ya sabéis que quitando el último gimnasio podemos ir a cualquiera de ellos Vale, pues lo que he hecho ha sido informarme sobre el tema niveles El tema de los niveles a los que están los diferentes líderes de gimnasio Como sabéis, tenemos aquí nuestro equipo, todos al 48 menos José Ángel II, que está al 50 Y, de hecho, de hecho, hay un gimnasio cuyo nivel máximo es el 50 Y es al primero al que vamos a ir ¿Qué gimnasio es ese? Ese gimnasio de Ciudad Fucsia, ese gimnasio de Sachiko La hija de Koga Pero, bueno, os los voy a leer, lo he apuntado aquí Básicamente tenemos que Brock y Misty están al 54 como máximo Después el LT Surge al 53 Erika al 56, no sé por qué ese salto ahí de nivel Después con Sachiko bajamos al 50 Con Sabrina subimos otra vez al 55 Y por último ya Blaine con el 59 Y azul está a nivel 60 Entonces, ¿en qué orden voy a hacer los gimnasios? Ya dije que quería hacer la ruta de canto Pero no voy a hacerla Por esta simple razón, ¿vale? Porque no me puedo ir a luchar contra Brock al 50 Y no sé cuántos episodios después Irme a enfrentarme contra Sachiko al 54 Brock, perdón Y contra Sachiko unos cuantos episodios después al 50 No puedo hacer eso Porque mis Pokémon van a subir a más de nivel 50, lógicamente Entonces, lo primero que voy a hacer es irme a por Sachiko Para ello Tendremos que ir o desde Ciudad Carmín O desde Ciudad Azulona Pero nos hace falta Eh... Nos hace falta... Nos hace falta la... La tarjeta radio esta ¿Me la das tú? Eh... Se arruinará, sí Vale Vale Dime que me dais algo, por favor La tarjeta expansión... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo la consigo? Eh... Tu poquillero no sintoniza mis programas en música Qué pena Si consigues una tarjeta expansión Los podrás oír Hazte con una Creo que me ha dado el director este Pero por lo que he dicho Creo que voy a tener que hacerlo de la central energía Vale Voy a tener que hacerlo Vale, pues a ver ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irnos a Ciudad Celeste De hecho, por aquí podemos ir, ¿no? Ruta 10, por cierto Nueva ruta Aquí, de hecho, creo que no se puede capturar, ¿no? ¿Qué se puede capturar? No me quería... No me quería enfrentar a ti No me quería... No me quería enfrentar a él Pero bueno Me enfrentaré a él Voy a bajar un poco Da, volumen Está bien, está bien ¡Pokefan Roberto! ¿Qué te cuentas? Un Quagsire 43, eh Que de nivel... Que de nivel no es que vaya yo muy sobrado A ver Vamos a meterle aquí un aire afilado Detección, no, no No me hagas detección Air afilado Vamos a ver No le quita nada No le quita nada Y hace descanso Air afilado Air afilado Hazme un crítico Air afilado Hazme un crítico Distorsión 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 A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Otro aire afilado más Venga, no hace descanso No hace nada Fuera este... Madre mía Madre mía Empezamos fuerte ¿Tengo fuerza? No tengo fuerza Eh... A lo mejor veis que... Que pega algunos lagazos El vídeo y todo eso Eh... No me preguntéis por qué Porque no lo sé No entiendo por qué Pero... Puede que pegue alguno Eh... Fuerza Eh... Fuerza no... No es un mal ataque Realmente ¿Se lo podría enseñar algún Pokémon Tío? ¿Sustituto? ¿Sustituto, por ejemplo? El futuro Shiftry Podría... Podría quitarle gas venenoso Porque gas venenoso Esto de jugar me da 55% de precisión Uff... Demasiado poca precisión Vamos a enseñarle fuerza Cogemos este objeto Espero que este objeto sea un... Un buen objeto, ¿vale? Que no haya perdido el tiempo con esto Por favor Versión Eh... No está mal del todo, ¿eh? No está mal del todo No me voy a quejar No está mal del todo A ver Eh... Voy a quitar a este... A este de aquí Que... Que está tocado Y vamos a poner a Glaison Venga Ha deseado Ahí está Joder, que bien queda Glaison Ahí detrás, ¿eh? Está muy bien, tío Bueno, por aquí vamos Al... Tunnel Roca, ¿verdad? Esto es el Tunnel Roca Esto de aquí Efectivamente No me voy a enfrentar a ese montañero Paso No me digas que me hace falta de Estello Por favor Me hace falta de Estello Me hace falta de Estello Me hace falta de Estello Yo no tengo de Estello, tío Joder Eh... Y además me está... Me está jodiendo el... El OBS, tío El OBS me está jodiendo mucho De verdad Eh... No tengo de Estello Joder, el OBS, tío Estoy un poco hasta los huevos, ¿vale? Así de claro Eh... No tengo de Estello No, no No tengo de Estello Y sin de Estello Se va a meter por el Tunnel Roca Aquí, yo sé Vale Otro camino a Ciudad Celeste Está saliendo todo increíble Vale, otro camino a Ciudad Celeste Es desde Ciudad Azafrán Que es donde iremos ahora Montañero Roger Me sacas un Tentacruel Eh... Un nivel 45 Eh... Cuidado Vamos con Tajombrio A ver si le meto aquí un crítico Danza Espada Se sube el ataque físico Este Tentacruel lógicamente no es físico Bueno, sí Yo diría que no Pero... Claro Diría eso Y mirad lo bien que aguanta eso Joder Tentacruel A ver, le vamos a hacer el golpe hombrío A ver si le quitamos un poco más que antes Quítale más, quítale más, quítale más Vale, le quito bastante más Este Pokémon no para de subirse El ataque Tengo que sacar a un Pokémon con mucha defensa Me destroza Nabilina No sé para qué sirve la Nabilina Pero el golpe hombrío lo mata Vale, menos mal Lo mata y menos mal Porque llevaba dos o tres danza de espada Me destrozaba Me destrozaba de cualquier ataque Vale, vamos a ir a Pueblo Lavanda de nuevo Que por cierto, escuchad la música tan... Tan agradable, tío Es una música demasiado agradable para Pueblo Lavanda, tío En fin Vamos a curar Y nos vamos a ir a Ciudad Azafrán Y de Ciudad Azafrán Vamos a ir a Ciudad Celeste Y de Ciudad Celeste Vamos a ir a lo de... A hacer el evento del Team Rocket Porque al fin y al cabo es un evento del Team Rocket Aparece por ahí Un extranjero ¿No? Que... Que esa parte es bastante graciosa, tío Es una parte graciosa y... Y me gusta, tío, aquí en el remake Creo que en el juego original no estaba Esa parte O sí No lo sé Vale, justo se da la vuelta ¡Justo se da la vuelta! Me voy a tener que enfrentar hoy a todo el mundo ¡Horsie! 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 ¡Un Horsie! No lo mato, tío No lo mato y me envenena ¡No lo mato y me envenena! No lo mato y me envenena Efectivamente Eh... ¿A quién saco? ¿A quién saco? No, no, no ¿A quién saco? Saco... Saco ariados ¡Ariados! ¡Venga! ¡Sal aquí a hacer algo! Eh... Por lo menos ariados no puede envenenarlo ¡Adiós! ¡Que me ha hecho resplandor! ¡Pero bueno! ¡Horsie! 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 ¡Vete a la tumba! ¡Horsie! ¡Madre mía! ¡Anoriz! 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 ¿Qué le hago yo a este Anoriz? Bueno, puedo ir con dese... No, con deseado no puedo ir Eh... Anoriz Te voy a meter a un salpicar Que te va a salir a la tumba O por lo menos ese es el objetivo Salpicar Vale, ya está Bien, perfecto Voltor ahora Voltor Tenía por ahí Exca... Exca... Excavar me suena, ¿verdad? ¿Qué mono? ¿Qué mono? Me suena, me suena, me suena Me suena bien Déjate de sorpresa Así de tonterías Excavar Y Voltor A la tumba Vale, ya está Ya está Vale, podemos continuar Me llama mi madre Paso de cogerlo Está envenenado el Pokémon, tío Bueno, Ciudad de Azafrán No queda lejos, ¿vale? No debería haber problema para llegar Tiene más de 100 PS Vale, el problema llega con esta gente Puño o trueno Ojo, puño o trueno es una gran MT Es un gran ataque El problema llega con estos de aquí Vale, con estos de aquí Sí que llega el problema A ver, vamos con Cerviño Vamos con Cerviño Vamos a calmarnos aquí un poco Me voy a tener que enfrentar a los tres Me voy a tener que enfrentar a los tres Somos la Federación Pokémon de Canto Eh... Me voy a tener que enfrentar a los tres, ¿verdad? Sí Garra Dragón No lo mato de algún golpe ¿Me hace hidrobomba? ¿Por qué me hace hidrobomba si soy tipo agua? Ni idea Eh... Clefairy, ¿te voy a hacer rayo Aurora? No, no, no Me he equivocado, me he equivocado Vamos con Garra Dragón y ya está, tío Garra Dragón Es que Garra Dragón es un ataque muy bueno Muy bueno Y Cerviño es un Pokémon muy bueno ahora mismo Y... Y madre mía Cuidado Seesor No me gusta nada este Pokémon vamos con Garra Dragón Me va a hacer bote ¿Verdad? Pues se me hace bote y yo lo hago bolo ¡Madre mía! Esa no se la esperaba Esa no se la esperaba ¿Que me lo vuelva a hacer? Pues se lo vuelvo a hacer yo también ¡Madre mía! Se la ha comido, ¿eh? Se la ha comido Se la ha comido Esa jugada no la esperaba Y no la esperaba nadie esa jugada Otro más Venga, el tercero Que sí Al final me voy a enfrentar con todos los entrenadores de canto Y no es lo que quiero A ver, Natu Natu te voy a meter un rayo Aurora que... O sea, morir Me parece bien Fampi, tío Fampi Con ese fanpi que yo tuve Que he murió siendo un non-fan Nivel 49 para hacer niños Piggy Otto ¿Qué? Otro rayo Aurora Madre mía Están aquí todos débiles al hielo ¿Ha echado guante o...? Sí, creo que lo haya echado guante Bueno, muere ahora Y me va a sacar un Krabi Krabi, tío Guerra de cangrejos, tío Ha agarrado los cangrejos Joder, ¿y lo aguanta? Espérate, que lo ha aguantado con dos huevos, eh Chaval Venga, fuera ya, Krabi Y vámonos A Ciudad Azafrán Joder Joder, que... Que poderoso se ve a Graudown ahí, ¿no? Sí, sí, sí Se ve poderoso, tío Bueno, vamos a ir al centro Pokémon a curar A ver cómo va de PS Eh... 77, vale, vale Va bien Va bien, por cierto Esa es la casa del señor psíquico Que nos da la mt psíquico O... O a lo mejor, no A lo mejor nos da otra cosa, pero... Imagino que nos dará una mt ¿Yo he estado ahí? A lo mejor yo estuve ahí en el anterior episodio, ¿no? Y ya me dio una mt No, no sé Vamos ahora, por si acaso Vamos ahora, por si acaso Tampoco voy a perder mucho tiempo Eh... Me está tocando los huevos el OBS Espero que el episodio se esté grabando todo bien Que no se esté viendo con lag ni nada Porque es que me está tocando mucho los huevos, ¿vale? Me está tocando mucho los huevos O sea, el mensajito que ponen abajo De sobrecarreglar codificar A ver, señor psíquico ¿Qué te cuentas? Mt29 No va a ser psíquico, ¿verdad? No, bueno ¿Contiene psíquico? Sí, sí Contiene psíquico Pero no va a ser psíquico, ¿no? ¿O sí? Luz lunar Ffff... Bueno... Bueno... Nah No es que sea un buen ataque Tijera X tenemos por aquí Vamos a ver La semente que tenemos Tijera X Ah, mirad La puede prender todo el mundo Ja La podría prender a Ariados, ¿eh? Digo yo Ya que es tipo Bicho Y eso Inversión también es un buen ataque Pero es... Es un ataque arriesgado Hay que decirlo Es un ataque bastante arriesgado Eh... Después tenemos Giga Impacto Giga Impacto también es un buen ataque Giga Impacto a lo mejor Que lo prenda Kimono No sería ninguna tontería, ¿eh? No sería ninguna tontería Que lo prendiese No sería ninguna tontería Que lo prendiese Vuelvo a repetir Este movimiento Solo puede usarse Tras haber usado Todos los demás conocidos Por el Pokémon Última baza No es un ataque Que yo vaya a usar mucho En cambio Giga Impacto Es un grandísimo ataque, ¿eh? Le voy a quitar Última baza Le voy a quitar Última baza, tío Le voy a enseñar El Giga Impacto Porque Giga Impacto Es un grandísimo ataque, tío Joder Puede ser clave Ya lo veremos Bueno, de momento Lo que vamos a hacer Es irnos a Ciudad Celeste Y... Bueno, ya en algún momento En algún momento Podremos volar Pero todavía no, ¿vale? Todavía es pronto Ahí tenemos el Dojo Karate Que... Ahí tendremos la revancha Contra los líderes Porque sí Aquí en esta serie Después de haber pasado Incluso diría que Antes de hacer la segunda Liga Pokémon Haremos la revancha Contra todos los líderes De gimnasio Vale Llegamos ya a Ciudad Celeste Y en Ciudad Celeste Tenemos que ir... ¿Cómo se ha activado El evento este de Team Rocket? Creo que voy entrando Al gimnasio, ¿no? ¿No? ¿Tenemos que hacer algo antes? Ahora mismo... Ahora mismo me he quedado Me he quedado sorprendido Pensaba que... El evento se ha activado Al entrar al gimnasio No sé si tengo que hacer algo antes Vamos a ir al... Al puente de Pepitas Que es este de aquí Y no sé si por aquí A lo mejor tenemos que ver a Misty O algo No lo recuerdo Bueno, por aquí podemos capturar Pokémon De hecho, venga Vamos a capturar un Pokémon, tío Vamos a capturar un Pokémon, venga A ver, ¿qué? ¿A cuál de los míos pongo? Eh... Alguno que pueda quitar así Un poco de vida Hombre, el kimono con ácido No va a quitar mucho Pero... Nada No va a quitar nada de nada Creo que... Creo que podría ponerlo Venga Vamos a ponerlo Eh... Voy a ver un momento El tema... El tema... Pokéballs Tengo 13 Ultra Balls Vale Suficientes para capturar El Pokémon que me salga Pues vamos a ir A por el primer Pokémon De la Ruta 24 Y vamos a ver Qué Pokémon es Que por cierto, arriba hay otra ruta Ruta 25 Eh... Ahí está Primer Pokémon de ruta Que es un... Macho Interesante Interesante macho Interesante macho Eh... No lo voy a atacar Porque saco 40 niveles Así que nada Del tirón con Ultra Ball Vamos con Ultra Ball Y a ver qué pasa No, no debería de costar Vaya De una Ultra Ball De una Macho No me toques los huevos, tío De una Ultra Ball Te vas a capturar Sí o sí Uno Dos Tres Y cuatro Sin mirar, mira Sin mirar Sin mirar y sin nada Macho atrapado Ojo 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 Machamp, eh Ojo Machamp Puede ser muy interesante Un Machamp, eh Cuidado Cuidado Yo solo digo Que puede ser muy interesante Eh... ¿Qué mote le ponemos a este Machamp? Venga, le vamos a poner Álvaro II Sí Bueno, ya sabéis Todos los que queráis un mote Tanto solo tenéis que dejar un comentario Bueno, ya sé que en el anterior episodio Eh... Me comentasteis muchos Pero sobre todo me comentasteis porque no estaba subiendo vídeos al canal principal, ¿vale? Eh... Ya hice un vídeo para el canal principal Explicando Así que Poco más voy a comentar aquí Básicamente De todos los que comentasteis Si estáis siguiendo la serie Y queréis un mote Tanto solo tenéis que decírmelo Bueno, nos vamos a tener que enfrentar a este... Este chico, ¿no? Sí Sí Pues nada Vamos a enfrentarnos a ti, máquina No sé si hay que ir por aquí, eh También lo digo Tengo ni idea, tío No tengo ni idea Tengo que hacer algo No puedo activar aún el evento del Team Rocket ¿O qué? Es que me gustaría activarlo Me gustaría hacerlo Conseguir Eh... La tarjeta esa para poder usar la Pokeflauta Quitar de en medio Snorlax E irme a por la medalla de Ciudad de Fuxia ¿Vale? Ha quedado todo aclarado, ¿no? Pues todo eso es lo que quiero hacer Pero no puedo hacerlo si no se activa el evento del Team Rocket Y no sé qué es lo que tengo que hacer para activarlo No sé si ahora tengo... Ahora supuestamente voy a encontrar a Misty ahí, ¿no? O debería al menos No lo sé Bueno, este solo tenía un Mad Kid Que era un Mad Kid duro, eh Vale, otro más ¿Qué te cuentas? En segundo lugar voy yo en Guardia Sí, sí, sí Ahora mismo Dustox Eh... Dustox 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 Joder Es un Pokémon pesado Dustox, eh Cuanto menos Hidrobomba, vale Aguanto bien Otro aquí afilado Y fuera Dustox Gameru Uh... Uh, Gameru Eh... Cuidado, eh Vale, vamos con Cerviño Mmm... Voy a ser más rápido casi seguro Y de un salpicar a este Pokémon va a morir Ahí está Perfecto Vale, ¿algo más? No, no tienes nada más Pues nada Pues adiós Ya estáis viendo que los Pokémon Que ya están siendo Pokémon duros Que ya no son tonterías Que ya... No sacan... Bueno, el Mad Kid del principio Ahí está, bueno Pero después un Dustox Que no es un mal Pokémon Es una evolución final Y que al menos va igual Pupitar Debería haber cambiado De Pokémon, ¿verdad? Debería haber cambiado De Pokémon La acabo de liar un poco, ¿no? Eh... Voy a mirar de experiencia Como va 2088 Voy a sacarlo Lanza llamas Uff Lanza llamas Cuidado Vamos con estallido Velocidad extrema Velocidad extrema Pupitar Me estás vacilando ¿Qué dices, tío? Estallido Bueno, le va a quitar menos vida ahora Por culpa de la velocidad extrema Esto no le quita nada Es que no sé qué tipo es este Pokémon Vamos con demolición Velocidad extrema otra vez Demolición Vale, demolición, sí Este Pokémon es roca siniestro, ¿no? Piranita es roca siniestro Pupitar es roca El Arbitr es roca-tierra, creo ¿Puede ser? Y Pupitar, pues, será roca siniestro también Yo qué sé Yo qué sé, tío Estoy bastante perdido A ver Vamos con sustituto Contra este Jolteon Jolteon, cuidado Jolteon, cuidado Vamos con distorsión A ver la distorsión, tío La distorsión lo puede destrozar, vaya Pero hay que tener en cuenta Que es un Nusleaf Que no es aún Un Shiftry Que, por cierto Tengo que ir a Ciudad Zulona A comprar la piedra, tío A ver cuándo voy Distorsión Adiós, que poco lo quita, ¿no? Lo quita muy poquito Vamos con fuerza Vamos con otra fuerza Y vamos con una última fuerza Me ha hecho Me ha copiado la fuerza Uf, resquicio del Jolteon Pero qué resquicio del Jolteon Ni hostias Madre mía La que se iba liando La que se iba liando Madre mía Madre mía Mira, y me llama mi madre ¿Qué tal? Sí, sí, sí Ha salido a comprarme algo Perfecto Me parece muy bien Me parece muy bien Sí, sí, sí Me parece perfecto Eh, a ver Voy a cambiar este Pokémon ya Joder Vale, vamos con Deseado Vamos con Glacium Que venga, que Glacium suba también Aquí un poco de nivel, ¿no? Yo soy el cuarto Venga, me parece Me parece muy bien Zangus Deskitter ¿Qué ha hecho? ¡Que me ha hecho el Deskitter, guarro! Espérate, espérate Porque me mata Que me mata ¿Qué es lo que ha hecho? Yo primero Ese ataque no lo he visto en mi vida Lo he visto en mi vida, tío Me voy a cambiar Yo primero de nuevo Es como que Hace primero El ataque que tú le vas a hacer A ese Pokémon Adiós Lo ha aguantado Lo ha aguantado Zangus ¿Qué haces con tu vida? Joder Qué Pokémon más guarro, tío Cuidado Cuidado No, no, no Lo digo en serio Lo digo en serio Que ese Zangus Casi me destrozaría a dos Y a Glacium Zangus 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 Combate Combate doble ¿Quién ha puesto de segundo Pokémon? No, no, no Seis Pokémon Le ha liado Se ha liado Se ha liado Se ha liado Vago Vago Eh, vamos a ver Vale, no hay problema Vale, no hay problema Porque tengo Rayo Aurora Y este vago Va a morir Eh, problema llega con Con Deseado No, que está Está tocado Está tocado Está tocado Eh, voy a hacer una cosa Voy a curar, tío Voy a curar, tío 50 PS Si curro 50 PS Voy bien Sí, sí, sí Si curro 50 PS Voy bien Teniendo en cuenta que Vago Va a morir O va a atacar antes ¡Hierbalazo! ¿Pero dónde me vas con hierbalazo? ¡Mainon de mierda, tío! Suerte que me ha quitado poco Suerte que me ha quitado poco Pero ese hierbalazo Ese hierbalazo Cuidado Cuidado ahí con el hierbalazo Vale Eh, Vago debilitado Y ahora, pues Atacaremos a Mainon Bailiff ¿O otro Pokémon tipo planta? Bueno, tipo planta no Otro Pokémon de vil Al hielo Pues nada, pues seguimos Y aquí Bueno, vamos a hacer Desquite Desquite Voy a darle a Bailiff Voy a darle a Bailiff Porque no sé yo Si ese Bailiff Va a morir del rayo Aurora Espero que sí ¡Bailiff, vete a la tumba! Adiós, como Bailiff Ataque a Cerviño Se lo carga, eh Glaceon Ha disparado a Mora Vale Vale Me he cagado un poco Sí, sí, sí Sí, sí Vale Desquite Fuera Ataque de San P.S. Estos son ganas de tocar los huevos, tío Pues voy con Salpicar Voy con Salpicar ¿Por qué voy con Salpicar? Porque Salpicar va a atacar a los dos Y Creo que es lo mejor, vaya Y voy con Tajo Unbrío, Maynum Eh, hierba a lazo Vale, ahora Cerviño va a ser más rápido Adiós, espérate que Salpicar va en función de De la vida que tenga ¿Por qué Bailiff ha sido más rápido, tío? ¿Pero qué está pasando en este combate, tío? ¿El disparo de Mora que le ha dado a los dos? Claro, entonces tiene sentido Tiene sentido, tiene sentido Bueno Tajo Unbrío Este Maynum con que se cura con Vaya Cidra Venga, Salpicar Bailiff va a morir Porque ha quedado un PS Y Maynum se ha quedado un poco tocado Deseado suba al 49 Voy a quitar a Cerviño Riolu Riolu, Riolu, Riolu No, no, espérate, espérate Cerviño, compañero Te voy a sacar del combate Te voy a sacar del combate que se lía Voy con Kimono Voy con Kimono Voy con Kimono Y después Voy con Desquite Venga, vamos a hacerle desquite a Riolu Riolu es Tipo Lucha, ¿no? Lucario es a cero lucha La cosa es si Riolu es a cero O es lucha O es a cero lucha también Creo que solo lucha No lo sé Voy con Tajo Umbrio Voy con Tajo Umbrio Por el Maynum Vale, va a salir Ahí Kimono Este combate doble Vale, sabía que me iba a hacer Irrelazo Me va a quitar poquísimo Y después Tajo Umbrio Vale, ataca a Tajo Umbrio Y mata a ese Maynum Por favor, hazle un crítico No le hace crítico Agarrón Agarrón, eso que es, tío No me ha hecho nada el agarrón No me ha hecho nada Vale, pues ya está, tío Ya está No me ha hecho nada, tío Aire afilado Y vamos también Pues con Tajo Umbrio Otra vez, tío Voy con Tajo Umbrio A ver, el aire afilado Va a matar a Maynum No me jodas El aire afilado Va a matar a Maynum Vale Golpe crítico Le hace un crítico, tío Si estaba un peso O dos Y el aire afilado Mata a Riolu Lo que quiere decir Que es tipo lucha Y Quedan dos Pokémon más No había objetivo Poligrath ¿Pero qué Pokémon son estos? Por favor Vamos con el aire afilado Vamos con el aire afilado Y vamos con Tajo Umbrio, ¿no? Golpe Umbrio No sé Tengo Conjuro Voy a hacer Conjuro Voy a hacer Conjuro Conjuro Si no me equivoco Es para que no me hiciesen críticos Voy a hacerlo Por si acaso Nunca se sabe Nunca se sabe Vale Poligrath es más rápido Que Glaceon Glaceon es un Pokémon lentísimo, tío Y encima hace agilidad Poligrath Encima hace agilidad Poligrath Vale Me protejo de los críticos A ir afilado a Poligrath Y Vamos con Golpe Umbrio A Poligrath Chachara Me ha quitado un poco Ha esquivado el aire afilado, tío Deja de esquivar tonterías Y vete a la tumba, Poligrath Venga, ahí estamos Vale Listo Y queda un Growlithe Growlithe Growlithe, compañero Que te voy a meter aquí en un Excavar Que te vas a morir A ver Vamos a pensar un momento, ¿vale? Que tengo a Glaceon Y a ver si lo van a matar Voy a sacar a José Ángel II Y nos quitamos de problemas, ¿vale? Nos quitamos de problemas Me voy a hacer Excavar Burbuja Me ha quitado mucho, sí No, no me ha quitado nada Lógicamente Quimano, uso Excavar Y este Growlithe Se va a la tumba Menudo combate me ha sufrido Golpe crítico Sí, el crítico también lo iba a matar Así que No es importante Acaba el combate Quimano sube al 49 Intento aprender Fuego Fatuo Uf, Fuego Fatuo Es interesante Es muy interesante Voy a quitar ácido Voy a quitar ácido, tío Han perdido estas dos Y vamos a acabar esto, por favor No me digas que me tengo que enfrentar a este Porque no me quiero enfrentar a este Eh No me digas que me tengo que enfrentar a ti Quiero acabar esto Me tengo que enfrentar a él, ¿verdad? Es que lo estoy viendo venir No tengo nada que ver Pero he esperado que Estés débil de tanto pelear Para vencerte Ahí tiene un primplop Ahí tiene un primplop A 47 A ver Vamos a calmarnos un momento Porque esto se ha complicado Se ha complicado bastante Se ha complicado bastante Vamos a curar Me hace reducción Vamos a ir con tajombrío No empieces a fallar No le quito nada No le quito nada No le quito nada Me hace hunda voltio ¿Cuánto me iba a quitar la hunda voltio? No es eficaz Neutro Vale, no me quita mucho No me quita mucho No me quita mucho El golpe karate, sí El golpe karate, sí Y este poco Se ha aumentado mucho la evasión Debería Debería haber dejado el episodio Cuando he podido El golpe humbrio tiene Sí 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 tiene Posibilidad de error Estoy fijándome ¿Qué ataques no tienen Posibilidad de error? En plan finta o algo así No, no tengo ninguno Sí, ¿no? Creo que no tengo ninguno Que no falle No, no No tengo ninguno Que no falle, ¿verdad? No, no tengo ninguno No, este es el último Pokémon No tengo ningún Movimiento Que Me asegure no fallar Y este Pokémon Ha aumentado muchísimo Su evasión No me está gustando esto Nada Fallo Golpe karate No me va a matar el golpe karate No me va a matar Vamos con José Ángel Segundo Vale, ahora mismo Ahora mismo veo una oportunidad clarísima Voy a curarme Voy a curarme lo primero De hecho voy a estar una hiper poción Voy a curarme al máximo Placaje eléctrico Le hago un pala Un placaje eléctrico a este Primplum Y a este Primplum Pues se va a la tumba La cosa es que Placaje eléctrico No tiene 100 de precisión Haciendo lo último No me va No me va a afectar nada No me va a afectar nada ¿Este Pokémon es tonto? Este Pokémon es tonto, tío Placaje eléctrico Le doy Y ya está Muerto Madre mía, chaval Qué episodio tan sufrido Qué episodio tan sufrido Con ese combate doble Con este combate de ahora Venga, fuera Fuera, científico Vete a la mierda ¿Este quién es? Este es para felicitarme, ¿no? Vale El premio es tuyo Venga Una pepita Una pepita Después de verte luchar Me gustaría saber Cómo me iría a mí No, 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 no Me están vacilando No, en serio Me están vacilando Sé que ha subido a nivel 51 Sé que no lo voy a poder utilizar En el combate Contra esa chico Pero ¿Qué le voy a hacer? Elzado Furred Furred, no mueres Vale ¿Qué hago ahora? Me ha hecho pulla nociva Si voy con Si voy con Aria 2 Ya me debería hacer nada Y podré matar No falles No falles El Aquajet Aquajet Con lluvia Venga, fuera Voy a bajármelo así aquí Sí, me voy a bajar un poco Porque madre mía ¿A qué ¿A qué ha venido ese combate? No, no, no ¿A qué ha venido ese combate? Y aquí está el abuelo de Bill Hombre, ¿qué te cuentas? Sí Está en Yoto trabajando Sí, sí A un Pokémon oscuro y redondo Al que le crecen hojas en la cabeza ¿Nothly? Pokémon oscuro y redondo Y al que le crecen hojas en la cabeza ¿Nothly? No sé el Pokémon del que me hablaron No sé quién es ese Pokémon ahora mismo Pero vamos a venir aquí Y aquí no está Misty ¿Cómo activo el gatito de evento del Team Rocket, tío? Esto, todo esto para nada Bueno, a ver Lo digo, tenía que hacer al fin y al cabo Pero Estoy perdido Y espero encontrarme En fin, espero que os haya gustado este episodio ¿Vale? Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima, cracks Adiós